Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo están? No escucho, ¿cómo están? A ver, Huancaino que se respeta, grita carajo, ¿de acuerdo? Uno, dos, tres, ¿cómo están? Pueden gritar como... Vamos a imaginarnos que le metimos tres goles a Chile en su estadio, ¿de acuerdo? A la cuenta de tres, uno, dos, tres, ¿cómo están? ¡Bien! Gracias por estar aquí, gracias a la Universidad Continental, la verdad, por invitarnos. Un aplauso a los organizadores que están haciendo todo esto por ustedes. Son pirañas, agradezcan toda esta gente que ha venido espectacular, todos los expositores, la verdad, ustedes se están aprendiendo muchísimo. Yo tengo que agradecer mucho a esta universidad. Es la primera vez que yo vengo a exponer a Huancayo y la verdad, creo mucho en esta tierra. He venido varias veces y se come de los dioses, ¿no? Se come de los dioses acá, ¿no? La papa, la Huancaino, espectacular. Además, creo que Huancahuasi tiene premio a Mistura, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Y bueno, muchísimas gracias a la Universidad por darme esta oportunidad de compartir con todos ustedes. Yo quería compartir esto que es algo que he aprendido durante más de 20 años de experiencia profesional y me gusta siempre decirlo. ¿Alguien de acá le gusta desnudarse? Levante la mano. No sean mentirosos. ¿Los de la primera fila también? Aunque no lo puedan decir públicamente. Muy bien, a Carlos Mesa le encanta calatearse. Muy bien. Yo creo en la desnudez, ¿saben? Yo creo en la desnudez mental. Porque en el mundo del marketing y los negocios, si uno no genera ideas fuera de lo convencional, uno no va a llegar realmente al éxito. En otras palabras, creo en salir del closet. Tuiteen si quieren. Creo en salir del closet mental, que es el que nos tiene oprimidos. Y por eso es que escribí este libro que se llama Desnudando la Mente del Consumidor, que lo ven aquí. Y me voy a permitir regalar dos libros autografiados a aquellos participantes que tuiteen más con este hashtag, el hashtag de la Universidad. Marketing UC16. ¿De acuerdo? A los dos tuiteros con más tumbao se van los libros autografiados. El que no tuitea, le voy a cobrar el lonche ahí afuera. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a hacer un poquito de eso. Y en marketing y en negocios debe saber de números, pero mucho más de personas. ¿Sí? Es MKT16. ¿Perdón? Ah, perdón. Disculpen. MKT16 UC. De acuerdo. Muy bien. Entonces vamos a corregir un poco. Y mi Twitter personal es Cristina Q. Y el de mi empresa es Consumer Truth. Me gusta mucho, la verdad, el mundo digital. Aprecio mucho la conversación. Y creo, además, que podemos aprender de otros en el mundo digital. Muy bien. En marketing y negocios debe saber de números, pero mucho más de personas. Y creo que eso es lo que me llevó a mí, como psicóloga, a tener y a tentar y a poder proponer una visión de negocios más humana. Porque, lamentablemente, vemos mucho gerente, y yo trabajo con muchos de ellos, que saben mucho de números y poco de gente. ¿Sí? O sea, tú les preguntas, oye, ¿cuánto vendes? Te saben toda la historia. Oye, no sé, ¿cuál es tu ratio de producción, de preferencia, de lealtad? Tienen muchísima idea. Le preguntas, ¿quién te compra? No saben. Saben cuántos volúmenes vende. Sabe cuántos kilos vende. Sabe cuántos soles produce. No sabe quién le compra. Y si tú no sabes quién le compra, no vas a saber cómo vender. Porque el marketing es orientación de mercado, señores. ¿No es cierto? Entender a la gente. Y la gente está allá afuera esperando por ser entendida por ti. Y eso es un poco lo que trato de decirles. Entonces, insight, desde mi perspectiva, en negocios tiene que ver con tener un punto de vista más humano, pero también poder mirar esos que otros no ven para encontrar eso que otros no encuentran, que tiene que ver con revelación, intuición, disrupción. Estos ejemplos, que yo tengo que agradecer muchísimo, de John Paul Gachet. Un aplauso para él, los ejemplos de Innova Schools. Tremenda visión humana. Muy buenos. El caso del BBA también. ¿No es cierto? El machine. Se nota claramente que hay mucho esfuerzo y conocimiento del consumidor detrás, pero lo más brillante es que lo plasmaron en una estrategia creativa. Y al final yo creo en eso. El insight no sirve de nada si no genera una acción. Si no, lo puedes comunicar de esta manera. Y yo creo en la acción de las agencias de publicidad hoy, un rol estratégico en poder capitalizar todo ese conocimiento y ponerlo en valor. Bueno, eso es lo que hacemos un poco los psicólogos de negocios o los insiders. Entender de personas. Y las personas definen el negocio. Si no hay alguien que te quiera comprar, no hay producto que vender. Simple, señores. Hay mucha gente que cree que como tiene el mejor producto, ese producto se va a vender solo. Tremendo, tremenda falsedad. ¿De qué te sirve un producto bueno si no hay una sola persona que te quiere comprar? De nada. ¿De acuerdo? De productos buenos está lleno el infierno. ¿Sí? De hombres también. ¿Sí? No, pues. No son los más buenos los vendibles. Apunten y aprendan. ¿No es cierto? De buena gente te vas a quedar soltero toda tu vida. ¿No? A las mujeres no nos gustan los buenos. ¿O no? Tampoco los malos, pues. No sean malditos. In between. ¿No es cierto? Al medio. Digamos, no basta la bondad del producto para vender. Lo que quiero decir es, no tienes que ser solo bueno. Tienes que parecerlo. Regla del marketing. Percepción es más que realidad. ¿Sí? Chicos, cuando veo una chica buena, ¿qué hacen? ¿Hay chicas buenas acá? ¿Ahora? Levanten la mano a las chicas buenas. Un aplauso para ellas. Bien. A ver si su mamá dice lo mismo. A ver, levante la mano a las chicas malas. Mentirosas. Esto es una forma de decir, la bondad sola no vende insight. Muy bien, las personas definen el negocio. Insight, in, adentro, sight, visión. Insight, mirar adentro. ¿Adentro de dónde? Adentro de la gente. Adentro de las personas. Adentro del alma. Carlos, ¿qué tienes adentro tuyo? ¿Qué se pueda contar? Sentimiento, emoción, algo tendrás. ¿Sí? Bastante, bastante amor, dice. Muy bien. Eric, ¿qué tienes adentro? Mucho marketing internacional. ¿Qué tiene adentro? ¿Ah? La gente adentro tiene emociones, conflictos, temores, inseguridades e imperfecciones. Dejemos de ver un estereotipo y empecemos a ver una persona. Por Dios, estoy cansada como psicóloga de que me digan ABCD. Por Dios, tampoco soy un número A y no me define el tamaño de mi bolsillo ni el poder adquisitivo. Me definen otras cosas. Cómo soy yo, cómo me muevo y en qué creo en la vida. ¿De acuerdo? Mucho más que un bolsillo. La perfección solamente está para los ilusos. ¿De acuerdo? ¿Quiénes de acá son perfectos? A ver, hombres que tengan cuadraditos en el abdomen. ¿Se pueden parar, por favor, y mostrarlo? Se está parando Jean Paul, dice. ¿Alguno de ustedes que me muestre la perfección? Chicas, que sean 90, 60, 90. Y voy a medir con mi wincha. ¿Alguna? No puede. La mayoría somos a canga, ¿no es cierto? Machatas, poquitos rollos. A veces los rollos mentales son más fuertes que los del cuerpo. Pero, ¿qué importa? Somos normales. Freaky normales. ¿Y saben qué? Las marcas que nos entienden en esa complejidad y son auténticas y reales, conectan con nosotros. Porque a los gimnasios no van los que quieren ser guapos y bellos. ¿Sabes quiénes van a los gimnasios? Los que quieren entrenar su fuerza y voluntad. Los que quieren un personal trainer detrás. Uno, dos, tres. Aguanta, suda, carajo, suda. Y encima le pagas todavía. Así es, pues. Masoquistas somos, pues. Esa es la realidad. La realidad es que yo no voy a pretender ser Cindy Crawford jamás, pues. O alguna modelo Yahaira. Jamás, pues. No voy a ser Yahaira jamás. Tampoco me interesa. ¿Sí? Pero si voy al gimnasio es porque más que tener el cuerpo y a Yahaira lo que quiero es orden, disciplina en mi vida. Que mucho falte en una sociedad caótica como la nuestra. ¿De acuerdo? El gimnasio que entienda ese insight y lo plasme en valor, éxito de negocios. Y bueno, ya hay uno. Gold Gym. Más fuerte que tus excusas. Gimnasio para quienes quieren entrenar la mente más que la fuerza de voluntad. Bueno, eso es un poco lo que decimos con insight y tiene que ver con el entendimiento humano de los negocios. Lo que la gente compra. Ojo. Tú vendes A, la gente compra B. Tú crees que vendes gimnasio, la gente compra orden y disciplina. Tú crees que vendes hotel, la gente compra. ¿Saben qué compra acá? ¿Qué es lo típico que pasa mucho con esta sociedad machista? Hay un montón de hombres mamíticos. Pero de eso sufrimos las mujeres. Tu novio está contigo. Llega a la casa de su mamá. ¿Su mamá qué hace? Ay, hijito. Ay, pobrecito. Seguro que no te han preparado la sopa caliente. Ven que te la preparo. Te voy a pelar la fruta. Esa desgraciada no te la pela. ¿No? Eso es. Y la sopita, 40 años, tiene el... ¿No? Y sigue siendo el hijito de papá. Yo tengo uno en casa. Así es, pues. Esta es una sociedad machista. Hay que decirlo. Yo creo que el marketing de este país tiene exceso de testosterona. Y lo digo abiertamente. Por eso falta emoción. Por eso falta intuición. Por eso falta imperfección. Y por eso falta sensibilidad. ¿Cuántos gerentes mujeres conocen ustedes? Pocos. El marketing de hoy se construye en la mirada masculina. Y lamentablemente eso genera que a veces tengamos exceso de razón, falta emoción. Yo creo que hay que feminizar un poco más el marketing. Y no soy haciendo campaña por ni una menos, ni un... Creo en la realidad. ¿No es cierto? Más tacones. Eso es lo que creo. ¿Sí? Por eso mi libro, no sé si ustedes lo han leído, la primera página del libro dice qué difícil es ser mujer en este país. ¿No es cierto? Tienes que trabajar como un caballo. Tienes que ser lady, ¿no? Para la sociedad. Y luego tienes que tener el marido contento, a los hijos contentos, a la sociedad contenta, a tu cuerpo contento, por Dios. ¿No? Ustedes se legan fácil, pues. Nosotros somos las que sufrimos. Es difícil. Y encima ser gerente, peor. Yo he tenido dos clientes que miraban a mis consultores hombres y no me miraban a mí. Así es. Todavía en pleno siglo XXI, Lima, capital de este país, sucede. Es por eso que yo creo mucho en la emoción y creo en la capacidad de sentir y entender a la gente. Insights que conectan marcas con personas, ¿no? Desigual, vestimos personas, no cuerpos. Una marca de moda, de, bueno, no sé si de moda, pero una marca que está en el rubro textil, que entiende que su negocio no es ropa. Su negocio es identidad, ¿no? Starbucks, se trata del servicio, no del café. Estamos claros que uno no va a pagar por el café. Si pagas por el café, pagarías la tercera parte de lo que estás pagando. Nike, lo que necesitas, lo tienes y lo traes adentro, ¿no? Cenati, que es un cliente de Consumer Truth. En el Perú todos quieren mandar, nadie quiere hacer. Esta fue una estrategia que nos gustó mucho hacer. Investigamos muy fuertemente al técnico profesional en Perú. Fuimos a varias ciudades del interior y descubrimos que el problema de la formación técnica en nuestro país tiene que ver con la mentalidad. Aquí los padres quieren que su hijo sea universitario y no técnico, ¿sí? Pasa, pues, y quieren que sea abogado, médico y doctor y que no artista, ¿no? No filósofo, menos psicólogo, ¿no? Eso no, no hay forma, ¿no? Pero ahí hay un elemento. Y una marca que la mencioné Joan Paul, que es cliente nuestro también y a la que queremos muchísimo, América Televisión, desarrollamos toda la parte de la investigación e insights para el lanzamiento de la marca que luego DDB Fahrenheit, por supuesto, plasmó brillantemente. Y lo que encontramos es que sin televisión no hay concepto de hogar, ¿no? Lo que hicimos fue deprivar del televisor a un conjunto de familias peruanas. Lo que hicimos es quitarle el televisor durante una semana para ver lo que el televisor significaba en la vida de la gente. Y lo que descubrimos es que el televisor es mucho más que simplemente entretenimiento, peluchín, noticias y ya está. La televisión en este país, uju, aglutinante social. Le quitas la televisión a una casa, ¿saben qué sucede? ¿Quién me lo dice? Desunión familiar. Porque aunque sea por el fondo hay sitio, te juntas. ¿Sí? Porque cuando estás viendo los chismes, trae el marido, vienen los hijos, hasta el perro viene. Todo el mundo se junta ahí, ¿no es cierto? Cuando uno se muda, chicos, uno se muda de departamento, se compra una casa, no sé, se muda. ¿Qué es lo primero que llevas? ¿Lo primero? ¿Lo primero? La tablet. Yo pensé que a tu marido. Bueno, ya. La tablet. Dos. Tu cama, pues, ¿no? Tres. El televisor, pues. No te mudas sino de televisión. Así de simple. Cuando ya está televisión instalado con cable encima, dices, ya estoy, ¿no? Y de ahí ya viene todo el resto. La televisión genera sensación de inclusión. Y en más, en el caso de América Televisión, que además es el canal que tiene 54 años de vida, y que qué más que puede hablar de hogar peruano que el canal que nos ha acompañado durante tanto tiempo. Muy bien. Esos son ejemplos de Insights, pero en verdad lo que creo es mirar lo que otros no han visto, establecer una relación que otros no han establecido, y crear una nueva perspectiva. Eso en simples Insights y para mí tiene que ver con esta cosa que yo digo, la espada del augurio. ¿La conocen? A ver, levanten la mano quienes alguna vez han visto más allá de lo evidente. ¿Para qué usan la ver más allá de lo evidente? Para estudiar, me imagino. Para entender lo que el profesor necesita. ¿Saben que el Insights no surge en el marketing? Surge en la psicología, no se me equivoquen. Los principales Insights han sido los psicoanalistas y los psicólogos gestálticos, que usaban el ajá para entender el conflicto humano. Lo que pasa es que los psicólogos de negocio nos hemos apropiado el concepto y lo aplicamos en el mundo del marketing. Pero en general, el ajá, la revelación, el descubrimiento y el entendimiento humano, pertenece a la psicología como ciencias humanas. Y es por eso tan importante que saquen al psicólogo que tienen adentro. Todo el mundo tiene un psicólogo adentro, pero lo tienen bien dormido. ¿Sí? Y algunos muertos. ¿Sí? Sáquenlo, pues, despiértenlo. Intuyan más, sientan más, carajo. Qué difícil en esta sociedad sentir. Todo el mundo piensa, 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 piensa. O sea, este pechito insider estuvo en un MBA. O sea, dos años y medio. Todos eran de números. Yo era la única de letras. Mis compañeros eran puros ingenieros en Centrum, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica. Para mí fue muy difícil al principio. Era muy difícil porque me buleaban. No, 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 con ella no hay que hacer grupo, decían. Esa psicóloga no entiende finanzas, decían. No, no sabe lo que es un estado financiero, no sabe lo que es el valor de dinero en el tiempo, no sabe cómo sacar un tiro, un ban. Sí, pues no entiendo, pues, ¿no? O no entendía. Difícil, difícil, ¿no? Era complicadísimo. Me tuve que poner profesor particular. Mi marido, que es ingeniero electrónico, se burlaba de mí. Ja, ja, ja. Llegaba las noches. Oye, ya ponte te pichanga. Me decía, yo he hecho derivadas. Tú habrás hecho derivadas. Yo maté uno, pues, ¿no? ¿Qué más quieres? Soy psicóloga. No estoy trabajando en la NASA, ¿no? Ya está. ¿No? Así, pues, ¿no? Ya está. Todo el tercer puesto del MBA de pura macha, no más, ¿no? Pero, ¿saben qué es lo que más me importó al final? Entender la psicología del gerente, del hombre de negocio, que al final hoy trabajo con todos ellos, ¿no? Pero entender su forma de pensar, y a veces me costaba. Uno, cero, cero, uno. Uno, cero, cero, uno. Carajo. Y yo veía quebrados, pues. Yo veía quebrados. Blanco, negro, negro. Blanco, blanco. Yo veía grises. ¿Cuándo has visto un psicólogo que te diga, cuerdo, loco, loco, cuerdo? No hay forma, pues. ¿Me entiendes? Normal. Un poco cordura, un poco locura. Y así somos los consumidores. Ahora se lo cuento a mis clientes. Un poco conservadores, un poco modernos. Un poco sofisticados, un poco adaptados. Pero no somos una sola cosa en absoluto. Me niego a creerlo. Somos mucho más complejos de lo que las estadísticas dicen. Y por eso proponemos esta visión. Inside. Cuando estás feliz, disfrutas la música. Cuando estás triste, entiendes la letra. ¿No les ha pasado que la flaca los ha terminado? ¿Qué radio escuchan cuando la flaca los termina? Radio felicidad. La hora del lonchecito. Radio corazón. Y están en el carro. Hasta que sufren. Igual les suben el volumen, ¿no? Y lloran. Adelé se queda chico, ¿no? Y les gusta. Se cortan las venas. ¿Saben por qué? Porque nos encanta sufrir. Inside. Es placentero sufrir. Mira la contradicción. Porque es catártico, pues. Yo no le puedo decir a su flaca las cosas en la cara. Pero a través de una canción, según yo se las estoy diciendo, ¿no? 7.000 canciones para 7.500 estados de ánimo. No me digan que están vendiendo autos porque no se los creo. ¿Qué están vendiendo? Terapia, que es diferente. Si vendes el auto, pagas 10. Si vendes auto más terapia, pagas 20. Los 10, pa' tu bolsillo. ¿Entienden a lo que voy? Eso es psicología en los negocios. Eso es insight. Construcción de valor. Yo creo en el insight. Eso que hace que las marcas se vuelvan fuertes y se construyan negocios sólidos. Es decir, que suba la acción. ¿Sí? ¿Entienden a lo que voy? Si no vendes, no es insight. No es frase bonita. No es poesía. No es psicoanálisis. Es verdad humana que detona oportunidad de negocio. Eso en simple. Muy bien. Y para eso tienes que descubrir esas verdades profundas. Lo que dicen los datos, lo que a veces sienten y confiesan, pero sobre todo el por qué lo dicen. Porque muchas veces la mente humana es esto, ¿no? La gente declara A, siente B y hace C. Eric, ¿tú dices que te gusta? Luciana. ¿Con quién sales? Con Carmen. ¿Y con quién se acuesta? Con María. Ahí está. Y tú no te rías mucho también, ¿no es cierto? Así es, pues. La gente en este país dice que lee el comercio. Mentira. ¿Qué cosa tiene en su velador? ¿Eso que tienes tú en tu velador? El trome. ¿Y qué parte del trome? La malcriada. Ahí está. Ya está. ¿No es cierto? Pero el Señor dice que lee el comercio. ¿Se dan cuenta entre lo que dice la gente a lo que? Yo no le creo a la gente. Así en simple. Ningún psicólogo lo va a creer. En el buen sentido es cuestiono, observo, siento. ¿Sí? O muchas veces lo que no dice es más importante que lo que dice. El tono de voz, cómo se para. Mira, cómo están vestidos. Si se pusieron al costado, se pusieron al derecho. Todo eso habla. Por eso es tan importante cuando uno investiga de consumidores, no quedarse con la razón. Ahondar en la intuición. Para mí y mi equipo, después que terminamos cualquier taller con consumidores, lo primero que hacemos es, ¿qué sentiste? No, ¿qué dijo la gente? ¿Qué sentiste? Y eso se llama reporta en psicología, es la fuente principal de insight. Dejemos aquí los charts. Por eso prefiero decir que desafiemos el pensamiento convencional. Miremos siempre más allá de lo evidente. Y eso es recuperar el valor que merecen las personas en el mundo de los negocios en el que muchos piensan y pocos sienten. Mi filosofía personal es sentir. La filosofía de mi compañía es recuperar el valor emocional en un mundo de negocios en el que muchos piensan y pocos sienten. El pareto del marketing es 80 razón, 20 emoción. O no. Por eso vas a encontrar mucho más CEOs, o ingenieros, o administradores, o contadores. Yo no tengo nada contra... Es más, admiro a los ingenieros. Es más, en mi compañía hay más ingenieros que psicólogos. Para que vean. Pero ¿saben qué? Saquen el psicólogo que tienen. Y en mi libro lo digo. No tienes que ser psicólogo, pero sí entender de psicología humana. ¿Se entiende? Marquetero que se respeta. Hombre negocio que se respeta. Tiene que conocer de personas. Y por eso hablamos de lincia, se trata de sentir y no solo pensar. Y cuando yo venía para Huancayo, le estaba preguntando al señor taxista, ¿cómo siente el huancaino? A ver. Yo les pregunto, ¿cómo siente el huancaino? Que no es lo mismo que el cusqueño, ¿ah? ¿Cómo siente? ¿Qué música le gusta el huancaino? ¿Salsa? ¿Qué música les gusta a ustedes? Ah, ya hay un, pongamos siempre la pantalla, por favor. Ya hay un, ya hay un cantante que les gusta mucho. ¿Cómo se llama? El clavito, señores. Todo el mundo se para, el que no se para, no es el centro del sur de este país. Vamos, párense. Música, por favor. Hay que sentir. Bailen, por favor. Clavito y Suchela. Si no sabes quién es Clavito y Suchela, no has venido a Huancayo, pues. Escoja una pareja de a dos. Y háganle una vueltita. Si no, no vuelvo a Huancayo nunca más. Eso, bien, bien. Quiero sentir. ¿Cómo bailan? Enséñeme. Yo, Limeña, no conozco de esto. A mí me han dicho que este señor es policía. Y decir, amor. ¿Por qué les gusta? Yo sé, me equivoqué. Y muy caro estoy pagando mi traición. Yo cuando escucho esa música, siento. Insider que se respeta. Si no los veo bailando, no sigo la conferencia. Uno, dos, tres. Sientan, carajo, sientan. Eso. Saquen el tumbado. Eso, chicos, está con cara asustado. Hágame un favor. Denle un besito en la mejilla, el que está al costadito, ¿ya? Denle un besito en la mejilla. Aprovechen, chicos. Ahora devuelve el besito. Ahora abrácense. Abrácense. Qué tan difícil es abrazarse. Eso, muy bien. Abrazo rico, rico, rico. Y ojito en los ojos. Quiero siete abrazos en toda la mesa. Quiero siete abrazos. Uno, dos, tres. Chicos, abrácese, por favor. Eso, eso, eso. Huancaíno que se respeta. Siente, carajo, siente. Abrazo al final. Eso. Hagan de cuenta que están abrazando a Crystal Meyer. Ya. Hagan de cuenta que están abrazando a Jaira. Eso, eso, eso. A ver cómo se baila. Enséñame. Eso, bien. Ahí está, ahí está. Todo el mundo haciendo así. ¿Cómo se llama el paso? ¿El paso o el clavo? Ya. ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Me encanta. Desde ahora voy a poner un aplauso para Clavito y Suchela, de verdad. Sentido, Huancaíno, por favor. Y gracias al señor Jonathan que me dio la referencia. Me dijo, por favor, no digas mi nombre. Ya lo dije. Jonathan. Me encantó. Bueno, es entender. Insight es emoción. Es sentir, es recuperar eso. ¿De acuerdo? Estamos frente a consumidores reales, seres humanos. No frente a estadísticas. Y para eso hay que entender lo que está sucediendo. Esas son las herramientas que usamos en Consumer Truth. Hacemos mucha minería de insights. Ya Jan Paul habló de algunas metodologías. Pero hacemos mucha minería de insights, de redes sociales. Hacemos trend hunting, que es observar las calles, pisar las calles. Hacemos mucho foresight, que es descubrimiento de lo que va a pasar mañana. No lo que está pasando hoy, sino los cambios del mañana. Cambio de hábitos, cambio de prioridades, cambio de valores. El cambio puede ser más importante que el hoy. Y el futuro más importante que el presente. Las empresas tienen que entender lo que está sucediendo con la gente. Y bueno, desde nuestra perspectiva encontramos algunos tipos de cambios. Hay cambios al nivel del nuevo peruano, hay nuevos adolescentes, hay nueva infancia, hay nuevos hombres y hay nuevas mujeres. Me voy a permitir comentarles en breve algunos de estos cambios que estamos viendo. ¿Hay nuevos hombres o no? ¿Cómo son los hombres de ahora? ¿Más fieles? ¿Más mentirosos? No se la cree ni su mamá. A ver. Hay un cambio tremendo en la generación de hombres. Impresionante. La vanidad está siendo cada vez más un valor masculino. Los barbers, ¿no? Se hacen barba. Luego usan productos cosméticos. Se van a la peluquería. Se hacen la manicure. Usan pantalón pitillo. Empiezan los hombres, los más jóvenes, a disfrutar de la vanidad. Cosa que en mi época eso era imposible. Eso me pareció bien interesante. Yo le llamo macho cero. Pero cero estigma. Valientes para defender su posición. Están tomando todos Coca-Cola light. ¿No? O sea, a eso voy. Antes era... Pero ahora eso es un poco la visión. Y vamos a ver algunos cambios. El nuevo peruano. En el Perú estamos ante peruanos más orgullosos que no solo creen que no solamente creen en sí mismos y en su bolsillo, sino sobre todo creen en su país. Lo que está pasando en este Perú es ensanchamiento mental de la autoestima. ¿Sí? Hay un gran, gran, gran cambio de mentalidad. En 10 años este país pasó de Cholo DM a Cholo Power. ¿O no? ¿Quién de acá es Cholo Power? Esos que están... Carajo, muy bien. Cholo. O sea, este país tenía antes una visión derrotista de su propia personalidad. Una situación de baja autoestima. Hoy una campaña de mi banco te dice Cholo Soy. ¿No? Y con mucho orgullo. La clase media emergente tiene nuevos valores que emergen. Hoy ha alcanzado el 57% de todo el territorio nacional. Pero lo que más ha cambiado en este país no es el bolsillo. ¿Saben lo que más ha cambiado en este país? La mentalidad. Y yo creo que nadie está estudiando eso. Todo el mundo está en una discusión económica, demográfica. ¿De acuerdo? De si somos pirámides, si somos rombos, si somos A, B o C, si el centro, arriba, abajo. Todo el mundo está en una discusión de este tipo. Yo creo que la discusión no debe ser solamente económica, sino psicográfica. En este país lo que más ha crecido es la ambición. Y más en lugares como Huancayo y el centro de este país. Fíjense ustedes el tremendo empuje de la clase media emergente. Muy bien. Y la sociedad cambia los valores también hoy sinónimo de éxito con marca Perú. Y ahí está la gente por un Perú para decírmelo. Hemos pasado de sobrevivencia, abundancia, resignación, activismo. Estamos ante un nuevo peruano que ya no se siente tan perdedor, sino que empieza a sentirse más exitoso y empieza a convivir con el éxito. Fíjense, el otro día descubrí a Enrique Cornejo, este líder del APRA que se postuló a la alcaldía, o se va a postular a la alcaldía, dio una conferencia en la Universidad San Martín que decía cómo los peruanos hemos aprendido a convivir con el éxito. Y él hablaba básicamente de esto, que antes era bien difícil que un peruano se sintiera exitoso. En este país usualmente, ¿qué hacemos con el exitoso? ¿Qué haces? En primer lugar, ¿qué sientes? A ver, antes, ¿qué haces? ¿Qué sientes cuando tu vecino es más exitoso que tú? Envidia. Son bien peruanos ustedes, ¿ya? ¿Ves? Peruano que se respeta, envidia. Tu envidia es mi progreso. Eso es, pues. Esa huachafada no nos deja crecer. ¿No? Entonces, y ya, aparte de la envidia. Si una flaca, si una mujer tiene éxito, ¿qué piensas? Dime la verdad, carajo. Eso, eso, eso piensas. ¿Ya ves? Así es, pues. ¿No? O sea, el éxito en este país era sancionado. ¿Y qué cosa hace el éxito? Le jala la pata para que se caiga. ¿No? Así. Esa mentalidad está, a Dios gracias, felizmente cambiando y lo veo yo. Hace poco hicimos una investigación para una compañía financiera aquí en Huancayo. Y a mí me asombró muchísimo esto que nos dijo una huancaina. Jodida, pero no vencida. En ese momento yo resolví la investigación y la verdad que llegamos a una posición estratégica muy interesante. El rol que tenía esta financiera en esta región. Jodida, pero no vencida. ¿Qué les dice eso de la mentalidad? O sea, puedo estar mal, pero me levanto. Y así es el huancaino, pues. O no. Trabajador, chambero, orgulloso, sale adelante. O sea, un huancaino le puede decir de todo. ¿No es cierto? Pero que no chambee, eso no se lo puede decir. O sea, chambeadores, trabajadores. ¿No? Después se chupa todo lo que chambea, pero bueno, ese es otro tema. ¿No es cierto? Pero podemos decir que chambero es. ¿No? Y eso es. Y esta es una barca, Aje, que entiendo yo, se desarrolló también por esta zona. Bueno, son de Ayacucho, Los Añaños, pero entiendo que en esta región lograron sus primeros éxitos comerciales. Y para ellos el negocio no es la gaseosa, sino pensar en grande. ¿Entienden un poco la diferencia? O sea, la estrategia de Aje y de Bicola en el mundo es vender inspiración y transformación de los propios límites. Vender emprendimiento. Porque al final, y esto es un poco lo que me encanta, el mundo es un lugar muy grande para sueños tan pequeños. Y eso es una realidad y eso es un insight cultural. Países emergentes, ciudades emergentes, clases medias emergentes, tienen una gran verdad. La ambición vale más que el dinero. Insight. La ambición vale más que el dinero. Tú puedes tener mucho dinero, pero si no hay ambición, no produce. ¿No es cierto? Pero si tú tienes dinero y además ambición, produce. ¿Sabes lo que me decían los juancarinos? A la plata hay que hacerla parir. Bacán. Monstruo. Yo siempre termino aprendiendo más de la gente que yo creo que es lo que puedo enseñar. Es la filosofía, pues. El dinero es vivo, hay que regarlo, crece. O sea, huancaino que se respeta no tiene el ahorro ahí debajo del colchón. Lo tiene produciendo, lo tienen activos, lo tiene mercadería. Lo rota, lo mueve, pues. Dinero que no se mueve, persona que no se mueve. ¿Me entienden? O sea, el dinero cobra una dimensión cultural importante aquí. Que es el concepto de la movilidad social. Ciudades como Huancayo, tan trabajadoras, lo que hacen es moverse. Muy bien. Y eso está surgiendo mucho en la literatura. Vemos cada vez más obras de autores peruanos que empiezan a preguntarse el rol de la peruanidad hoy. El rol de la identidad. Fíjense. Mi tesis de maestría, para los que están haciendo tesis, fue sobre la marca Perú. Y fue en el 2007. Y lo que hicimos es una tesis sobre la imagen país entre consumidores y empresarios. Y lo que descubrimos, a mí me sorprendió. Haciendo encuestas como 300, 200 consumidores y 100 empresarios pymes sobre la imagen país, descubrimos que más allá de la cultura y la historia, que está claro que todos tenemos orgullo por nuestro encanato, por Cusco, por Machu Picchu y por lo demás, salía un factor que era el factor humano. El peruano se sentía orgulloso de la habilidad y del ingenio del trabajador peruano. Y eso me pareció espectacular. Porque ahora yo soy emprendedora y tengo una empresa, tengo personas a mi cargo también. Y sí, valoro eso. Yo creo que el peruano es chambero y que además el peruano es ingenioso. El peruano tiene un concepto de ambición. Cosa que yo no he visto en Centroamérica, por ejemplo. Yo cuando doy conferencias, por ejemplo, en Panamá o en, bueno, no sé, en Salvador, etcétera, tienen muchas cosas muy interesantes. Comentabas tú, Jean-Paul, de Puerto Rico. No conozco mucho, pero era como una cultura un poco más del disfrute hedonista. Aquí es Chambas, nos viene mucho de nuestro anclaje andino. O sea, nos viene mucho, fuerza huanca, pues, o no. Fuerza huanca, pues, ¿no? O sea, eso es lo que un poco de alguna manera nos hace. Y es lo que está generando una visión de empoderamiento y de empresa. Y esta es la campaña Cholo Soy de Mi Banco, que creo que comenta, refleja bastante bien este cambio de identidad en el peruano. Cholo Soy, y no me compadezcas, que estas son monedas que valen bastante, fruto de mi esfuerzo y de mi esperanza. Nosotros los cholos, no pedimos nada, pues, todo lo hicimos y todo nos alcanza. Deja que mi empresa crezca a sus anchas, preparo más alto tras de mis ganancias. Amando mi tierra, moviendo industrias, cosechando ganas. Y echar a los vientos, una carcajada. Dices que soy triste, ¿en qué siglo vives? Perdón que te borrija, soy cholo con alma, fuerte como piedra, acero me lo trama. Acepta mi progreso, guárdate las lágrimas. ¿Acaso no es cholo o palabra, muy noble y peruana? ¿Es ser y es ser la escuela, aprendas y amarla? Somos una fuerza, real y con ganas. No somos promesas, bonitas y falsas. Deja que mi empresa crezca a sus anchas, de ver lo más alto tras de mis ganancias. Amando mi tierra, moviendo industrias, cosechando ganas. Y echar a los vientos, una carcajada. Yo lo soy y no me confundescas. Hay una nueva versión de Perú y te invitamos a que seas parte de ella. Si ganas desde 30 soles al día, pide tu préstamo y abastece tu negocio en esta campaña escolar. Yo lo soy y no me confundescas. Para una nueva versión de Perú, una nueva versión de Mi Banco. Un aplauso para Mi Banco por la estrategia muy fuerte, muy buena y muy sólida. Fíjense ustedes, acá hay que reconocer el trabajo claramente de Mayo FSB, la agencia que estuvo a cargo del tema. Me encantó el trabajo estratégico porque finalmente descubrieron una gran verdad. El emprendedor de antes no es el emprendedor de ahora. El emprendedor de antes era drama, sufrimiento. El emprendedor de ahora es gozo, es orgullo. Ya no puedes tener una comunicación dramática y lacrimógena. Te toca hacer una comunicación mucho más empoderadora. Y además, lograr construcción de ventas. Porque esta campaña ganó el EFI. En otras palabras, ganó efectividad en ventas. Construyó valor para el accionista. Construyó negocio. Y eso es algo que creo que es admirar. Marcas más fuertes, negocios más sólidos, consumidores más satisfechos. Win-win total. La lucha, la cartilla, la mesa, la premonización de lo peruano. Bueno, hace poco tenía un cliente que quería poner un restaurante peruano mexicano, algo por el estilo, y me comentó de este ejemplo de la lucha. Y me dijo que estaba investigando mucho este restaurante peruano porque era uno de los que tenía mayor ticket promedio en venta. Y quería saber por qué. Y nos pusimos a investigar un poco y descubrimos que claramente aquí el secreto del éxito parte hasta del nombre. ¿Cómo se llama la marca? La lucha. ¿Qué te dice eso? O sea, progreso, ¿no? Y está además encarnado en el propio dueño, César Taboada, que dice, para mí la lucha es perseverancia, es creer en un mismo, es el nuevo sabor del Perú. Y el nuevo sabor del Perú es mezcla. El nuevo sabor del Perú es mestizaje. El Perú ya no es los de arriba ni los de abajo, es al centro, señores. El Perú ya no es los Maldini ni los González, es al centro. El Perú es de ustedes, Cholo, soy. ¿Quién de acá es Cholo? ¿O Pitúco son? Cholos, pues, orgullosamente chola, tuiteen si quieren. Yo me considero orgullosamente chola. Y cuando voy a otros países lo digo, chola soy. Hay que salir con la frente en alto. Hoy ser peruano es un mérito. Tú te vas a cualquier otro país y te dicen, ¿qué está pasando en el Perú? A mí me lo dicen. ¿Qué está pasando en el Perú? Que les están poniendo, y creo que es un tremendo trabajo de PromPerú, y aquí hay que agradecer a Erick y a su equipo, que están haciendo las cosas muy bien. Creo que el trabajo de la marca Perú es un reflejo de lo que está pasando además en el país. Muy bien. El huanca es un Cholo Power, no es un ser acomplejado. Huancayo goza de felicidad extrema. No tiene la magnífica arquitectura cusqueña, ni el paisaje esplendoroso de la cordillera de los Andes, pero sí tiene huancainos. Ustedes. Jorge Yamamoto, psicólogo social. Huancaino que se respeta, orgulloso. Un aplauso para todos ustedes. Lo mejor que tiene Huancayo, los huancainos. Jorge Yamamoto fue mi profesor en psicología social en la Católica, y él está haciendo una tesis sobre la felicidad en el Perú. Y él ha encontrado que Huancayo es la ciudad más feliz de este país. ¿Y cómo están ustedes? Por Dios. Espero que sea porque es viernes y es noche. Ya, muy bien. Entonces, el nuevo peruano, no hay que mirar un Cholo. Las marcas tienen la obligación de reconfigurar su mirada. No podemos hablarle a un peruano debilitado, tenemos que hablarle a un peruano empoderado. Las marcas tienen que celebrar el orgullo del peruano y no solamente su crisis de ansiedad. Hoy tenemos engrandecimiento psíquico y expansionalismo mental. Y eso es algo, es un insight cultural muy potente. Muy bien. Cambios en el Perú, cambios en los adolescentes. ¿Qué está pasando con los adolescentes? ¿Quién me lo dice? La nueva generación. Adolescentes, jóvenes. ¿Son los mismos de antes? ¿Ustedes, por ejemplo, son los mismos de antes? ¿Cómo es el joven de hoy? ¿Qué tiene que no tenía el de hace 10 años? ¿Quién me lo dice? A ver, Juancaíno que se respeta, se para y habla. A ver, señorita, dígame. ¿Tiene más información a la mano? Bien, punto. ¿Quién más? A ver, una mujer se tiene que parar primero. Carajo, ya sabía. Muy bien. Te digo. A ver, ¿qué más tiene el joven hoy que no tenía antes? ¿Solo información? Aparte de tecnología, díganme la actitud. Sí, maestro. A ver. Bien. Valores. Y defienden valores y defienden que causa un aplauso por el señor. Muy bien. Bien. ¿Qué más ha cambiado los jóvenes? ¿Quién me lo dice? A ver. ¿Por este barrio? A ver, maestro, párese, por favor. Por, carajo. A ver, ¿por qué? Dígamelo por qué. Eso es el principal cambio. Un aplauso por el señor. Bien. Se arriesgan totalmente. Ven una ola y la surfean. Es impresionante el atrevimiento, el coraje, la ambición. Pero los adultos a veces vemos a los jóvenes como incomprendidos, oveja negra. ¿No es cierto? No puede. Rebelde sin causa. O sea, te juro, ¿ah? Pero esa no es, o sea, los miramos de arriba abajo, pues. No desde la, yo creo, desde, ay, pobrecito, ¿no? Carajo. El joven de ahora tiene más conocimiento que tú, es más rápido que tú, es más creativo que tú. Y, en verdad, no te necesita a ti adulto, ¿sí? ¿Sí? Creo que hay que celebrar el talento. Todos están en Yo Soy, La Voz Perú, ¿no? Todos están haciendo youtubers, videobloggers, todos están generando contenidos, ¿no? Y la verdad que las redes sociales le dan una potencia. Saltan mentalmente sin moverse el lugar. Creo que ese es el insight. Saltan mentalmente. Hoy, por hoy, los jóvenes son, me pasa mucho con amas de casa que me dicen, Cristina, es que yo, ¿qué pasa? Que tengo un chico de 13 años en mi casa y quiero que salga al parque. Quiero que haga cosas. Todo el día está metido en su computadora y en su dedito nomás se mueve ahí en la tablet, me dice, ¿no? Y para la señora, desde su concepción, pues, no digital, su hijo está hueveando, pues, ¿no? Eso es lo que no. Entonces, que salga al parque, que haga algo. Está haciendo. Ya hizo un par de memes, ya abrió un colectivo en Facebook, ya creó una canción, ya la subió a YouTube y seguramente ya hizo hasta un start-up. Y tú ni te diste cuenta. Salta mentalmente, pues. Entonces, la comunicación y las marcas y los negocios no tienen que poner simplemente de porte extremo para comunicar energía. ¿Entienden a lo que voy? La energía hoy es más mental que física. Ya, eso es un poco. Y estos son jóvenes desictados, jóvenes que no... Estas son fotos reales. Hicimos esto para un proyecto de entendimiento como eran las tribus urbanas juveniles. Y lo que nos dimos cuenta es que hay mucho... A ver, hay jóvenes hiperquinésicos. Miren la cara de este chico. Es foto real, ¿ah? No vayan a pensar que... Ya. Luego hay estas chicas que... O sea, hay zombies, walking dead. Todo el día están... Mandan abrazos por Facebook y lo tienen al costado, al novio. ¿No? Los skaters. ¿No? Luego están las mochileras de ciudad. Todo el día con sus converse ahí, listas para todo. Bolsito y donde me digas me voy. ¿No? Just do it. ¿No? Algo así. Luego están los otakus. Otakus. Animes. Estos en el centro comercial Arenales hay un huevo. Y estos de acá, los relajados. ¿No? Esto es bien... Pero tienen un harto por dentro ya. Pero su actitud... Se sienta, se chorrean nomás. ¿No? Me pasa mucho como profesora, ¿no? Los alumnos chorrean. Encima se chorrean en la primera fila. Vayan a chorrearse aunque sea atrás, pues. ¿No? O sea, digo, ¿no? Pero tienen mucha buena actitud. Entonces, no es fácil descifrar a un joven. Tú puedes juzgar por la apariencia, pero los jóvenes tienen mucho masa en el interior. Cuando creas que me estás conociendo, ya me moví de ahí. Insight. ¿Sí? No creas conocerme. No soy lo que tú crees. Esa es la filosofía de un joven. Y me parece interesante. Mira, hasta se pintan las axilas de colores. Es cool. Hay toda una moda ahí. Yo no sé si alguno de ustedes ha intentado. Yo, francamente, lo encuentro un poco creepy. Pero son jóvenes bipolares, pues. ¿No? Están todo el día in-out, in-out, in-out. Impresionante. Son jóvenes felices con caras tristes. ¿No? Es el sentido del sinsentido. Fíjese, yo antes de formar mi propia consultora, hace siete años yo formé Consumer Truth. Yo era gerente de Consumer Insights en Craft. Una compañía de Oreo, Club Social, Soafil, Royal Tang, ¿qué es Soafil Adelfia? Ya, bueno. Esa compañía. Yo veía toda la parte de Insights y estrategia para las marcas. Y una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención en el caso, por ejemplo, de Coacuá, es cómo el crecimiento de la adolescencia era tal que el pato de Coacuá. ¿Se acuerdan del pato de Coacuá? ¿Cómo era antes el pato de Coacuá? Era bien monse, ¿no? O sea, era un pato bien aniñado. Y los niños de ocho años empezaban a rechazar a ese pato. Porque ese pato era para su hermanito de dos años. O sea, ya el niño de ocho años ya no estaba ahí. Entonces, tuvimos que hacer más cool al pato. O sea, el pato tuvo que crecer. Le pusimos lentes. Le pusimos, ¿no? Surfer. Entonces, era un pato medio piraña. Pero bueno, había que hacer ese ejercicio porque si no, no conectaba. Porque los jóvenes de hoy tienen una mentalidad. Y los niños de ahora además crecen muy rápido, ¿no? Son muy bipolares. Y el encanto está en el cambio, ¿no? Todo es cambio. Mira esto, ¿no? Culpabilidad. Gusto, culpabilidad. Gusto, culpabilidad. Gusto, culpabilidad. ¿Les suena conocido? ¿Comen chocolate? ¡Eh! Y luego, ¡ah! Por eso los psicólogos nos estamos llenando de plata, pues. Porque hay unas artes, patologías modernas. ¡Qué impresionante! Esto es una sociedad en crisis. Teníamos una marca muy conocida de chocolates como cliente. Y lo que le dijimos es, oye, innovación de producto, ¿no? Los ciencias también sirven, aparte de comunicación, digamos, para innovación. Eso les va a contar Oscar Escurra mañana, de Science Thinking. Bueno, le dijimos, pucha, entonces hay oportunidad para que tengas un chocolate bizarro, híbrido, dual y bipolar. Tan bipolar como la mente de estos jóvenes. Porque en el mundo del consumo masivo, los chocolates son o bitter o leche, o amargos o dulces. O suavecitos o con maní. O sea, el mundo de los chocolates es muy unidimensional. Y la mente de un joven es multidimensional. ¿Se entiende? Entonces, había que traducir esa dualidad, esa bipolaridad. Imagínese un chocolate que tenga un lado áspero y un lado suave. Un lado blanco y un lado negro. Un lado rasta y un lado monjo. No sé, lo que fuese. Pero entender que los productos también pueden innovar. Y eso es un poco la filosofía, ¿no? La indefinición. El sentido del sinsentido, ¿no? ¿Conocen esta marca? Grumpy Cat. Es una marca de cappuccino en Estados Unidos. Y tiene a este gato que se ha hecho famoso. ¿Lo conocen? Grumpy Cat. ¿Saben por qué es famoso? Porque tiene esta cara de... ¿De qué? Tiene cara de huevón, ¿no? O sea... Tiene cara de... Oye, ya. O sea, tiene cara de... ¿Sabes cuál es el concepto? Awfully good. O sea, tristemente bueno. O sea, mira la bipolaridad. O sea, tristemente bueno. ¿Cómo es esto? Y este gato se ha hecho recontrafamoso. Dime tú si esta gente está vendiendo cappuccino o está vendiendo actitud. Creo que está vendiendo mucho más que cappuccino, ¿no? Y esta es Leandra Medín, que es una bloguera, autora de Man Repeller. Y tiene una filosofía que me encanta. Que es, si se siente mal, es que se siente bien. Es el sentido del sinsentido. Hoy, juventud tiene que ver con actitud, ¿no? Hasta tu abuelita es más joven que tú a veces, ¿no? Tiene mentalidad más fresca, ¿no? Si intentas ser normal, nunca descubrirás lo extraordinario que puedes llegar a ser. Y la filosofía del contravenir normas, de la originalidad, de proponer la diferencia en un mundo masificado, hoy es un insight generacional. Marca que lo entienda, marca que va a poder llegar a los jóvenes. Entonces, ¿no? Mucho mejor. Redescubrí. Nosotros trabajamos un proyecto para Gloria, que es cliente nuestro en Consumer Truth. No sé si han visto esto, pero no sé si lo venden acá, en verdad. Que se llama Gloria Go. Que es... ¿Lo venden o no? ¿Sí? ¿No? ¿Lo han visto? Bueno. ¿Qué creen que es? ¿Qué creen que es? ¿Se imaginan? Ya, ven una lata negra. ¿Qué piensan? Desodorante. Puta, que estás de acuerdo. Salió mal el... Lata negra. Estás pensando en Axe, tú. Ya. Lata negra. Pero la zona, pues, de comestibles. Ya. ¿Qué piensan? Dígamelo. Energizante. Otro Red Bull, ¿no es cierto? Volt. Te aviva. No sé. Esa tipo de cosas, ¿no? Pero esto, ¿saben qué cosa es? Es yogur con guaraná. Es energía. Pero de la buena, pues. No de la mala. ¿Me entienden? Eso es. Y nosotros lo que hicimos aquí fue tratar de entender cuál es el espacio de oportunidad para un energizante lácteo. Ese fue el desafío. Entender qué pasa cuando la vaca se vuelve loca. O sea, cuando lo lácteo se loquea. La hora loca láctea. Ya. Y salió eso. ¿No? Y la verdad que eso rompe los... Además, gloria. Gloria. Marca arequipeña. Marca tradicional. O sea, que los Rodríguez hayan querido que esto salga es porque ya hay un cambio de mentalidad dentro de la organización. Ciertamente. ¿No es cierto? O sea, te imaginas a tu madre de negro porque es la teta de tu madre la que estamos vestiendo de negro. O sea, leche gloria es la teta de todo el Perú. Y te la tomas todos los días. ¿Sí? ¿Sí? Es la teta buena. No es la teta de tu vecina. Es la teta de tu madre. Vestida de negro. Eso es innovación. Y la verdad que está teniendo mucho éxito y han sacado varias versiones. Y eso surgió de un insight. Que la energía hoy es no solamente la capacidad de moverse físicamente, sino saltar mentalmente. Y hacer que otros se muevan contigo. Influencia social. Un joven de ahora siente la energía cuando es capaz de convencer a otros. Cuando es capaz de influenciar a otros. Cuando es capaz de convencerlo de su idea. Eso es energía. La actitud de la buena. A ver. ¿Saben cómo definen Axia su target? Perfect normal guy. El perfecto hombre normal. O sea, todos ustedes. No guapo, pues. Normal. Como nosotras. Como la vida. O acá hay una modelo que me estoy perdiendo. No, un modelo que... No. Normal, pues. ¿No es cierto? La inseguridad va por dentro. Y lo que están viniendo no es desorante. Sino es atracción sexual. Y la seguridad para atraer. ¿No? Porque cuando te vistes de seguridad y te perfumas con Axie, logras el enganche. ¿No es cierto? Vestirse seguridad más que perfumarse. Insight. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que estamos viendo en adolescentes. Entonces, hoy son de incomprendidos a talentosos. De energía física, energía mental. De permanencia como Estado. A cambio como actitud. Cambio, señores. Empecemos a mirar diferente. Son jóvenes contumbados. Yo admiro cada vez más a los jóvenes. Y hay que aprender muchísimo de ellos. Y en la compañía trabajamos con muchos jóvenes. La verdad que son... El otro día estuve con un chico de 19 años. De la Universidad Nacional del Callao. Me impresionó. En una hora logró más cinsas de lo que mi equipo que tiene años ahí podía haber hecho. Simplemente porque se mete en lo digital, saca memes, va a Pinterest, Snapchat y construye una teoría a partir de eso. Impresionante. Los jóvenes de hoy, purito talento. Muy bien. Nueva infancia. La niñez es cada vez menos cronológica y más mental. La infancia es un mindset. Los niños de hoy son mucho más grandes. Son niños, además, que tienen una actitud más suaj, rapea. ¿Saben lo que es actitud suaj? Es un término gringo, ya. Pero tiene que ver con la actitud, me da reggaetonera. Ese niñito que se ponía la media cubanita y que se ponía las dos colitas. ¿Alguna de ustedes la visieron así a su mamá? ¿No? ¿Cómo sales en tu foto de colegio? Esta es la foto más loser que uno tiene, ¿no? Sale con una cara y la foto de Ney, la segunda más loser. Pero ese concepto de niñez está cambiando muchísimo, ¿no? Los niños ahora son mucho más moscas, más sabidos, ¿no? Son niños que rapean con estilo. Padres. Niños que hoy ya no están solamente valorando la Barbie, sino ¿quién? Monster High. ¿No? Mi sobrina de 10 años, Alanis. Alanis, ¿ah? Mi hermano me roquero le puso Alanis, ¿no? Alanis Morissette. Y era, me trae la Draculaura y para ella es su, ¿no? Pero no le gustan las muñecas, no le gusta el vestido. Es una niña, como muchas las de su edad, muchísimo más, no sé si la palabra es fuerte, pero muchísimo más despierta. Miren esto. Es difícil. Hoy tenemos, esto lo encontré en un artículo, en una revista de LAN, me parece, que me pareció interesantísimo, ¿no? Yo creo que las revistas en los aviones tienen muchísima información e interesantes tendencias. Y bueno, me gusta mucho leerlos. Y encontré que decía adiós a las Barbies, las nuevas muñecas de moda. Me parece que es una tendencia. Yo la llamo mujernización. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.